Saludos, bibliófilas y bibliófilos. En el vídeo de hoy escucharemos la biografía de Pierre Lemaitre. No te pierdas los secretos ni los detalles más curiosos de su vida. Igualmente, si quieres ampliar información, te animamos a que visites nuestra web. labibliotecavirtual.com Ahora sí, empecemos. Pierre Lemaitre es un escritor francés nacido en París el 19 de abril de 1956. Estudió psicología, trabajó como profesor de literatura y no empezó a publicar hasta los 50 años. Lector voraz, Pierre recibió la influencia de la literatura, Agatha Christie, George Simenon, Jim Patrick Manchete, Alexandre Dumas entre otros, y del cine, Alfred Hitchcock y Claude Chabrol entre otros. Tras ser rechazado por varias editoriales, finalmente pudo publicar su primera novela, Irene, 2006, con Editions Dumas que. Esta conspiración criminal le dio popularidad internacional. Este libro fue el inicio de una serie protagonizada por la policía Camille Berjuven, que persigue a un asesino en serie aparentemente inspirado en las novelas policíacas. Alex, 2011, en la que se produce un misterioso secuestro, Rosie and John, 2011, una historia corta sobre un joven que hace estallar varias bombas en París, la compañera de Berjuven, Anne Forestier, es amenazada con un robo el thriller Camille, 2012, es la continuación de la serie de Berjuven. Además de la serie protagonizada por Camille Berjuven, Pierre Lemaitre también ha publicado novelas, la más conocida de las cuales es Nos vemos allá arriba, 2013, que ganó el premio Goncourt. Este libro sobre las consecuencias de la primera guerra mundial para tres individuos vinculados por el destino fue llevado al cine por Albert Dupontel en 2017, la primera parte de la serie Hijos de la Catástrofe. Unos años antes de Nos vemos ahí arriba, Lemaitre había escrito Vestido de novia, 2009. Es una novela negra sobre Sophie Duguet, una mujer atormentada por las cosas extrañas que suceden a su alrededor. Un año después publicó Recursos inhumanos, 2010, sobre un director de recursos humanos de casi 60 años en paro que decide participar en un macabro juego de rol para conseguir un empleo. Después de Nos vemos allá arriba, el autor francés escribió Los tres días, 2016, la historia de Antoine Cautin, un adolescente involucrado en un crimen y con cargo de conciencia. La siguiente novela, la segunda de la serie Hijos del desastre, ese y Color del fuego, 2018, sobre una poderosa familia que vive en una época de crisis a finales de los años 20 y principios de los 30. En 2020 publicó El espejo de nuestras penas, 2020, el tercer libro de la serie Los hijos del desastre. En 2022 se publicó su libro de no ficción diccionario apasionado de la novela negra, en español. Pierre Lemaitre está casado y tiene un hijo. Esperamos que la biografía de Pierre Lemaitre te haya parecido interesante. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Dale al like si te ha gustado. Suscríbete a nuestro canal y nos vemos en el siguiente vídeo.